Como te comenté en el último video, estoy haciendo farming mediante el protocolo Aperture Finance y de manera indirecta estoy aplicando o calificando para su airdrop. En este video vengo con actualizaciones de qué es lo que ha cambiado desde ese último video porque realmente en Aperture pues están haciendo cambios y obviamente también te quiero mostrar los resultados que vengo teniendo con mi liquidez. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues vengo súper cargadísimo de información. Una vez más recuerda lo que estás con una responsabilidad, pues nosotros somos asesoros. Consejeros Financieros y por lo cual siempre visualiza los consejeros en nuestro canal. Recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Recuerda aquí en la campanita y activar todas las notificaciones para que estés pendiente de nuestros futuros videos. Bueno, muy bien, en el anterior video básicamente te hablaba prácticamente yo creo que de todo lo que nos provee como herramienta Aperture Finance a los que sigamos cazamos estos APRs siendo proveedores de liquidez, es decir, haciendo farming. Por lo cual te voy a estar dejando por aquí en la parte superior derecha ese video para que profundices si quieres adquirir este conocimiento. Muy bien, han cambiado varias cosas en, digamos, versus ese video anterior. Aquí te muestro parte de él. En ese video, de hecho, inclusive había muchas más tareas que se podían ejecutar. Yo te comentaba pues sobre varias y ya eso lo han reducido solamente a cuatro tareas. Esas cuatro tareas son básicamente pues hacer un swap. Todas estas tareas son de manera manual, ya las tareas automáticas no van a dar puntos como tal de cara al airdrop. Esto es una mala noticia si de pronto nosotros, una persona como yo, que realmente utiliza la herramienta para sacar beneficios al farming o a su liquidez, pues digamos que ya no va a calificar de esa manera tan indirecta al airdrop, sino que realmente ya toca hacer actividades manuales. Como cuáles, como hacer un swap, que te lo mostraba en el video anterior. También te decía cómo podías tú, pues digamos, hacer un truco con el tema de los swap para ganar, digamos, la mayor cantidad de puntos. También hacer un rebalanceo. Recordemos que el rebalanceo básicamente es mover nuestro límite superior y límite inferior, donde estamos, digamos, proveyendo esa liquidez. Luego hacer lo que es un sum in y liquid y la posición, que básicamente es cuando tienes uno de los dos toques con los cuales vas a proveer liquidez. Solamente tienes uno de ellos y obviamente, pues él te vende parte de ese o te lo intercambia por el otro para montar, digamos, ese pool de liquidez. Y por último, el de reinvertir sus fees, que este sí lo podemos, digamos, seguir haciendo, de una manera normal cuando veamos que tenemos suficiente para cubrir. Tanto el fee que nos va a cobrar, digamos, la red como tal y también, pues, que valga la pena hacer como tal la reinversión. Este reinvertir sus fees es básicamente lo que nosotros hacemos de comisiones por ser progres de liquidez, pues que lo metamos también, digamos, a esa pool que montamos para que de esa manera, pues, hagamos un interés compuesto. ¿Cuáles actividades de todas estas yo estoy haciendo? Actualmente estoy haciendo esta de vez en cuando, ¿sí? La hago, obviamente, mediante Pankeyswap, mediante la Binance Smart Chain. Te mostré el truquito para ganar la máxima cantidad de puntos con esta. Y, obviamente, pues, sin tener que pagar mucho en fee, pagando lo mínimo en fees. Entonces, esta, digamos, como la que yo hago de manera manual de vez en cuando. Y la otra que hago es esta, que esta sí me interesa mucho. Cuando de pronto, de manera automática, veo que tengo, digamos, algo para, para, digamos, aumentar el interés compuesto, o hacer el interés compuesto más bien, pues, utilizo, digamos, esta opción, ¿sí? Estas dos de aquí, si no las hago. Esta la hago mediante la estrategia que te comenté en el video anterior de lo que se llama, digamos, un rebalanceo automático, que aquí se llama Recurring Balance, ¿sí? Un rebalanceo automático. Bien, perfecto. Voy, entonces, a mostrarte cómo he cambiado un poco la estrategia, porque, mira, en el video anterior te hablaba de que, básicamente, yo tenía, de que, digamos, que lo que me disparaba ese rebalanceo automático era cuando, de pronto, la posición mía en ETH supusiera un 30, más de un 30% o menos de un 20%, en ese momento me hiciera el rebalanceo automático, ¿sí? O el Recurring Rebalance. Que eso es muy interesante para que siempre, digamos, que el precio de Ethereum se mantenga, digamos, en el rango de nuestra liquidez. Y por eso me parece tan brutal esta herramienta y les quiero hacer, digamos, pues, dicha actualización. Bien. Aquí, como les digo, ha pasado de todo. Ayer estaban pagando, en vez de 300, estaban pagando 3,000 puntos hasta 9,000 puntos, 4,000 hasta 12,000, y hoy simplemente le quitaron un 0, pero, obviamente, hicieron retroactivo los puntos. Es decir, los puntos que habíamos logrado con las cantidades, que eso fue por el día de ayer, básicamente, les quitaron el 0 y las dejaron, digamos, de esa manera. Como verán, pues, en este momento tengo como 67,000 puntos. Yo no sumo tantos puntos porque yo no estoy esclavo de estar farmeando como tal Strydor, ya que lo hago como una actividad indirecta y no como el principal objetivo. Bien. Basemos, entonces, en estas cifras de cómo voy a cambiar o de cómo más bien ya cambié. Digamos, lo que es mi posición y mi estrategia. Bien. Entonces, aquí hablábamos de 30 y 20 por ciento en el cambio de lo que pesa mi Ethereum en la posición. Y hablábamos de que el precio nuevo iba a ser 8 por ciento por debajo del precio actual del Ethereum al momento de hacer ese rebalanceo y 4 por ciento por encima. Bien. Eso lo he cambiado un poquito, ya que en la red de Arbitrum, que es donde, digamos, les hacía yo ese video y que realmente te la recomiendo más que la red de BASE, que la red de BNB por el tema de los fees. De hecho, yo también tengo liquidez en la red de BASE y no me lo hace con la regularidad que sí me lo hace en la red de Arbitrum. Yo te recomendaría mucho más trabajar la red de Arbitrum si realmente quieres sacarle provecho a tu liquidez. Muy bien. Vámonos, entonces, a nuestra posición. Para ello, venimos aquí a la parte de Liquidity Positions. Uniswap Arbitrum, que es justamente todo lo que tiene que ver, digamos, con este video. Vamos a trabajar sobre la misma. Bien. Aquí la puedes visualizar y de entrada ya puedes ver algo interesante. Y es que, por ejemplo, miren cómo ya tengo aquí $3,001 dólares. Mientras que aquí, cuando hacíamos el video, contábamos con $2,947 y solamente han pasado dos días, lo cual nos está dando más o menos unos $60 dólares de ganancia, lo cual es un 2%, lo cual está espectacular. Bien. Si le damos clic aquí, entonces, recuerda que desde que llegué por acá, Liquidity Position, Uniswap, Arbitrum. Si le damos clic, vamos a ver entonces los detalles de la posición como tal. De entrada, tú puedes ver que cuando hay este ícono, estamos haciendo el Recurring Rebalance, que es el rebalance automático que te enseñé a hacer en el video anterior. En este video, pues, no te voy a mostrar eso. Por eso, te lo estoy dejando al principio y al final de este video. Para que sepas, pues, cómo se hace eso. Si realmente quieres profundizar en el tema del farming, que para mí es de las cosas más importantes que uno tiene que saber, si está trabajando el tema de criptomonedas, porque es una forma de generar pasivos. A mí me preguntan mucho, Jonathan, ¿cómo puedo yo generar pasivos? Esta es una forma de generar pasivos con tu liquidez, sin programas de referidos, sin plataformas scam, nada por el estilo, y controlando, obviamente, tu capital. ¿Qué tiene riesgos? Por supuesto, nada en la vida. Yo creo que es libre de riesgo y aquí el riesgo son los contratos inteligentes. En este caso, el contrato inteligente, digamos, de Aperture, que nos permite todas estas funcionalidades. Y, obviamente, en este caso, también Uniswap. Son, digamos, dos contratos en los que estamos directamente expuestos. Y ese es el riesgo, digamos, de proveer nada en la vida. Es libre de riesgo, pensaría yo. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí he cambiado mi estrategia de la siguiente manera. He ampliado el ratio para que me haga el rebalanceo. Pero cuando ETH esté arriba de un 40% o abajo de un 30% y me parece mucho más efectivo. De hecho, en este momento, cuando estoy haciendo el video, si te das cuenta, está en un 27%. Entonces, él va a estar intentando hacer, digamos, esos rebalanceos. ¿Cuándo no logra hacer esos rebalanceos? Pues, él no los logra hacer justamente cuando, de pronto, el tema de los fees por congestión de la red supere los umbrales que nosotros mismos configuramos dentro de esta configuración, dentro de este recurring rebalance. Si se da cuenta, ya me ha hecho 60 rebalanceos en total. Pero también observa que hemos cambiado los parámetros. Entonces, teníamos 30-20, ya tenemos 40-30. Y le puse un seteo de 0.5 horas, que por ahora, pues, no veo que haga demasiado. Sino que lo que veo es que como Kellen es el lapso de tiempo de 30 minutos, intenta encontrar lo que es, digamos, ese movimiento. Es decir, lo que he podido entender de este buffer es que estos valores tienen que cambiar a estas cifras en el lapso de 30 minutos. Si no ocurre en ese lapso de 30 minutos ese cambio, sino que ocurre pronto en un lapso mayor como tal, pues, él no hace nada. Es lo que he podido entender hasta ahora. Obviamente, pues, yo pensaría que quizás sería mejor si le podría setear cada cierto tiempo que lo chequee y no, digamos, basarse como en esa ventanita de tiempo, pero digamos que es lo que hay hasta ahora. Entonces, lo reduce a 0.5 horas para que él esté chequeando si mi ETH se encuentra por debajo de 30% o por encima del 40%. Bien, básicamente es como lo que él hace, como que haya ese cambio en los últimos 30 minutos y no más. Bien, ahora, he cambiado el rebalanceo para probar y ver qué tan efectiva puede ser la estrategia a que por debajo del precio actual sea un 5.17% y por encima del precio actual sea un 2.90%. Recuerda que él cambia estas cifras exactamente cuando se dispara esta consulta, cuando esta consulta es, digamos, igual a sí o igual a verdadero. Sí, en ese momento él me hace este rebalanceo. Entonces, vamos a revisarlo, digamos, en el simulador propiamente. Vámonos para el simulador, lo tenemos aquí en la parte de abajo. De esta manera, pues, tú puedes también ir haciendo pruebas, puedes ir viendo cómo optimizas tu liquidez, porque para mí el mayor objetivo de esta herramienta no es el tema de Lightroom, es realmente lo que le podamos sacar de provecho con nuestra propia liquidez y cómo nos podemos beneficiar un poco más mejorando el tema de los APRs que podemos lograr siendo pruebas de liquidez en los diferentes exchanges centralizados, en los diferentes DEXs. Bien, vamos a escoger nuevamente entonces aquí Arbitrum, vamos a escoger aquí nuevamente WTH, VTH, lo mismo. Vamos a escoger aquí USDC, el del 0.5% que estamos trabajando y vamos a la parte de simulación. Muy bien, perfecto. Aquí en la parte de simulación, una cosa que quizás no te dije ayer y que realmente es bastante interesante, es no solamente poderlo simular lo actual, sino también lo futuro. Sí, y te voy a mostrar también cómo. Entonces, nosotros aquí, yo aquí tengo un rango que va desde 2.875, vamos a ponerlo, 2.875 hasta 3.121. Vamos a poner aquí 3.121, perfecto. La liquidez, dejémoslo con 1.000, realmente no importa este valor, ¿sí? Aquí me da un estimado de cuántos fins más o menos yo con este nivel de concentración. Recuerden que esto se llama liquidez concentrada cuando tú defines un límite inferior y un límite superior. Yo con este límite inferior y superior, ¿cuánto me estaría aproximadamente ganando, digamos, diario, ¿sí? Por así decirlo, si se mantiene ese rango. Recuerden que tiene que mantenerse ese rango. Y ahí es donde entra el recurrir rebalance a estarnos cambiando ese rango de manera que siempre estemos dentro del rango. Bien, el precio actual es 3.053. Entonces, aquí nos da que tenemos un 26 y un 73. Ahora, ¿qué sucede si en este momento se me ejecuta el rebalanceo automático? Bien, lo que sucede sería lo siguiente, que él va a llegar y según mi nueva estrategia, él va a coger estos 3.053 y los va a multiplicar por 1 punto, déjame, tengo aquí las cifras de cómo lo definí, 1.290, perfecto, por 1.0, 290, porque es porcentaje, o 2.9, perfecto, y me va a dar 3.141. Vamos a poner estas nuevas cifras como límite superior, 3.141, porque te quiero mostrar algo interesante con eso. Y vamos acá nuevamente y cogemos entonces el mismo valor, 3.053, y ahora hacia abajo es, si no estoy mal un 5 algo, 5.17. Entonces, 5.17 sería por 0.94, el 17 me da 83 si no estoy mal, 0.9483, listo, le damos igual y esto me da 2.895. Este sería mi nuevo rango, 2.895, verifiquémoslo, este sería mi nuevo rango cuando él haga el rebalanceo automático, que debe estar próximo a hacerlo, si de pronto el tema de, digamos, de los fees como tal se lo permite, y si también cumple la condición de la media hora, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Si ustedes ven, al yo hacer este cambio, miren cómo me queda, que el ETH va a quedar casi en 35%, que es lo que yo busco, que siempre esté en el medio, entre el límite superior y límite inferior, pero ya de el porcentaje que vale mi Ethereum en la posición. Es decir, lo que yo busco cuando él haga estos cambios a nivel de límite inferior y límite superior de precio, es que siempre me quede mi Ethereum más o menos en torno a un 35% para que esté dentro de, digamos, esta condición. Cada vez que se salga por debajo o por encima, es que yo quiero que me haga el rebalanceo. ¿Para qué? Para que siempre me mantenga este rango, ¿sí? Aquí estamos viendo la línea roja, que es el precio actual, y aquí estamos viendo la línea verde. A ver yo si esto lo puedo ampliar. No me lo deja ampliar. No, no me lo deja ampliar. Aquí estamos viendo la línea roja, que es el precio actual, y aquí la línea verde, que sería el precio por encima, ¿sí? Límite superior del rango, y la línea verde por debajo, que sería límite inferior del rango. Entonces, ahí es donde tú ves el potencial que tiene realmente esta herramienta de Aperture Finance. Y no solamente el tema del airdrop, que obviamente, pues bien si nos cae algo, pero siempre, digamos, que no es bueno hacerse muchas expectativas con ello. Porque mucha gente viene y farmea el airdrop, y para farmearlo, pues obviamente, para ganar más puntos, se hace sobre la línea Smart Chain. Pero, ¿qué pasa? Que en la línea Smart Chain, todas estas actividades que yo te estoy mostrando, digamos, hacer un swap a excepción del truco, rebalancear, reinvertir el tema de, digamos, de hacer interés compuesto, y todo eso genera muchos fees, muchas comisiones. Y puede ser, porque estoy especulando, que de pronto tanta gente está farmeando ya este airdrop, que quizás ni siquiera compense lo que te has gastado en comisiones. Entonces, por ello, para mí eso tiene que ser algo secundario. De hecho, digamos que los proyectos deberían estar más enfocados a verlo de esa manera. Bien, entonces, aquí te muestro la razón de por qué yo hice este cambio frente a la estrategia que traíamos antes. Pasamos de 30 a 20 en el trigger, ¿sí? De menos 8 a 4 en el nuevo rango del precio, pasamos justamente a 40 a 30 en el trigger, con 0.5 o media hora, digamos, de buffer de tiempo para que suceda esa actividad, a menos 5.17, 290. Si te das cuenta, el rango aquí es más corto. Recuerda un concepto bien importante, o si no, pues te lo explico. Entre más pequeño o más corto es el rango en el cual tú tengas la liquidez entre límite inferior, límite superior, más comisiones vas a generar, más, digamos, fees vas a lograr. Por ende, más rentabilidad, más APL. Entonces, me parece que esta estrategia es bien interesante. Yo la estoy ejecutando también en la red de BASE, pero les digo que la red de BASE falla demasiado por el tema de que en la red de BASE está, digamos, está habiendo mucha transaccionalidad y han subido bastante las comisiones. Entonces, a veces falla bastante la red de BASE. Pero aquí en la red de arbitros está funcionando muy, muy bien. Ahora bien, yo como veo cómo se están dando, digamos, los rebalanceos. Para ello, le decimos aquí, donde dice strategy, ¿ok? Y eso nos lleva directamente, pues, a ver los últimos rebalanceos. Bueno, aquí en este momento, cuando te pase eso, no te preocupes. Actualizas página y te tienes que volver a conectar. Bien, efectivamente, pues, fuera de cámaras, tuve que volverme a conectar. Y mira justamente cómo el último rebalanceo me lo acaba de hacer hace tres minutos. De hecho, aquí en vivo y directo nos tocó ver cómo ya movió el rango. Ya puso un límite inferior de 2.913 y un límite superior de 3.162. Y no solo eso, sino que también me reinvirtió lo que había, digamos, ya en comisiones que yo había generado. Entonces, me hace dos cosas. Me mueve el rango y me hace interés compuesto mediante esta estrategia de recurring rebalance. Bien, entonces, mira lo interesante de eso. Ahora, no lo hace tampoco ni tan seguido, ni tan espaciado. Todo va a depender de cómo se mueva el precio. Mira, me lo ha hecho. Vamos a mirarlo exactamente 61 veces, aunque recuerden que yo ya había cambiado la estrategia, por lo cual vamos a mirar solamente desde mayo 2. Mayo 2 para que ustedes vean y nos quede como parte del análisis. Si ustedes vayan viendo, pues si llama la atención. No, mira. Yo justamente lo ponía por acá como en mayo 1. Hacía el cambio. Y mira, desde las 11.57 de mayo 1 esperó, tardó 5 horas para hacerme el primer rebalanceo. Y mira cómo justamente el precio está en 2.963. Lo cambió a este rango. Lo cambió, perdón, al nuevo rango, a este rango. Porque este es el precio de salida de la posición de cuando quita ese rango. Pero este es el nuevo rango que me pone. Listo. Bien, aquí sucede lo mismo. En 2.968, él vuelve a hacer sus cálculos y vuelve y dice que hay que hacer rebalanceo. Y aquí me lo cambia nuevamente a 2.689 y 3.136. Y así sucesivamente él va haciendo esos rebalanceos cada que ve que se cumple de pronto la condición. Que ojo que eso, ese precio, ustedes me pueden decir, Jonathan, pero es que yo no veo que cambie tanto el precio. Bien, cuando él hace esos rebalanceos basado en el tema de la duración que nosotros le establezcamos, perdón, en el tema del buffer time que nosotros le establezcamos, él va y checa en CoinGecko. Y CoinGecko pues tiene sus propios parámetros de actualización de precio. Entonces, por eso es que a veces vemos que el precio es prácticamente el mismo para que lo tengas presente. Obviamente, yo espero que esta gente de Aperture Finance vaya mejorando eso para que sea, digamos, más tipo tiempo real. Bien, perfecto. Aquí lo mismo, entonces me hace otro rebalanceo, me pone un nuevo rango, miren cómo el rango se va moviendo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros buscamos. Y a su vez, mira otra cosa, cuánto me está cobrando de comisiones y cuánto me está haciendo de interés compuesto. Aquí me hace 1.18 interés compuesto, aquí me hace 2.29, sigo avanzando, 0.77 frente solamente a 2 centavos de comisión, sigue siendo rentable, 3.71 frente a 1.60 de comisión, 1.69 compuesto frente a 1.60, y esta fue la que me hizo de hecho durante la grabación de este video para que digamos que nos quedó muy bueno porque justamente pues quedó en el propio video. Bien, entonces, chicas y chicos, esto es lo que yo vengo haciendo justamente pues mejorando, digamos, la estrategia como tal. Hasta ahora me parece que esa estrategia está muy, muy efectiva. Les reitero, en el caso de BASE no funciona también por el tema de las comisiones que ya salen siendo más costosas y no son tan, digamos, tan económicas como si lo son Arbitrum. Entonces, mis recomendaciones, si tú realmente estás por la herramienta, si realmente es una utilidad que tú le puedas sacar al tema de Farming con esta herramienta de automatización que nos prueba Pertur Finance, pues tu lugar va a ser Arbitrum porque en Arbitrum se puede llevar muy efectiva la estrategia. Mientras que en BASE casi siempre va a fallar cuando se cumpla la condición, depende del momento del día en el cual se esté ejecutando, digamos, esa condición como tal porque depende básicamente de cuánto se va a pagar de FIS. Cuando él ve que los FIS superan el umbral que definimos nosotros en la estrategia que básicamente eran como 70 centavos, pues en ese momento él no hace ese rebalanceo, no me hace el interés compuesto. Mientras que en Arbitrum por sus bajos FIS me lo hace de una manera más constante cuando se cumple la condición. Y miren que tampoco es tan tan seguido y que sean pocos minutos, pero que me tenga un rebalanceo dos o tres veces al día me parece perfecto porque las comisiones no van a ser tan altas, son bastante bajas y lo que genera de interés compuesto está cubriendo la comisión a su vez que estás aumentando el valor de lo que tú tienes en tu liquidez actual. De hecho, aquí más o menos te lo dice, hemos ganado como, bueno, según digamos cuando se hizo el cambio dice que son 30 dólares, pero según lo que te mostré en el video anterior, pues estamos hablando como de 60 dólares, ¿sí? Miren que es 2,947. Bueno, chicas y chicos, no me resta mucho más por decir, recuérdate que esta herramienta es muy buena porque tú puedes simular cuando se te sale de rango. Por ejemplo, acá déjame te muestro y con esto voy terminando. Si el precio actual sube por decir algo a 3,090, ¿ok? Miren cómo ya me cambia de estar en un 30 y 34% de peso mi ETH a un 20% y obviamente se cumple esta condición, ¿sí? Esta condición de que está por debajo de 30 y me dispara el rebalanceo automático. Entonces, realmente esto es una herramienta brutal esta de simulación para que tú, obviamente, no tienes que poner el rango que yo te estoy mostrando, pero que tú lo hagas de una manera adecuada porque lo peor que le puede pasar a un farmer es salirse de rango. Nosotros queremos estar siempre la mayor cantidad de tiempo dentro del rango para que de esa manera estemos sumando comisiones, 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 comisiones de todos los que hacen intercambios entre esas dos monedas. Bueno, chicas y chicos, no me resta mucho más por decir. Recuerda que te voy a dejar aquí al final de este video también este video anterior donde te explicaba digamos a grandes rasgos pues todas las herramientas que podemos utilizar mediante Aperture Finance. Esto era simplemente una actualización para que estés, digamos, llegamos al día con los últimos cambios y obviamente de cómo yo estoy llevando esta estrategia a cabo. Si veo mucho apoyo pues sigo haciendo estas actualizaciones. Recuerda que si gustas apoyar mi contenido y quieres que yo me gane algunos punticos de cara al Hydro pues te voy a dejar lo que es mi link de referencia de Aperture Finance para que lo utilices. Eso no te quita a ti nada y obviamente pues a mí sí me apoya para generar un poquito más de puntitos. Bueno, nos vemos en un próximo video. Me despido como siempre deseándote éxitos, bendiciones y saludos.